Buenas tardes a todos, soy David Bahamonde, escultor, y tengo el placer de invitarles a mi exposición Sentimientos del 28 de junio al 15 de julio en el Centro Documental José Luis Cano de Algeciras, una exposición organizada por el Ayuntamiento de Algeciras y por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, una muestra que entra dentro del marco del octavo encuentro internacional de guitarra Paco de Lucía. Esta exposición fue creada en el año 2009 para mostrar mi visión del flamenco a través de la escultura. Piezas en granito, en bronce y en aluminio van viajando por los grandes festivales de flamenco a nivel mundial. Espero que os guste y que podáis disfrutar de la exposición en familia y espero veros prontos. Un abrazo. ¡Gracias!